¡Suscríbete al canal! ¡A precios pequeños! ¡Braso! Ve nada más este bellezón de sabrosón ¿De qué trata, Doñita Don? Especialmente para usted y su familia Trata de unas clásicas tortitas de papa Pero con enorme chanfle Porque saben que dentro viene el quesito cotija No solo eso, sino también que su jamón Y un elemento fundamental Que es la avena Así es, tortitas de papa y avena Acompañado de que qué De una salsa cruda con tan solo 5 ingredientes Dentro de ellos tenemos Ay, papá, tomate No solo eso, sino también su aguacate Y chile serrano Y por ello, los ingredientes Aparecen en la pantalla ¡Ya! Ahí está Vamos a darle familia porque comenzamos con la ley Del tubérculo ¡Oh! ¡Qué fuerte! En español ¿Y qué dice esa ley? Pues a la letra dice Que todos los tubérculos se cocinan desde agua fría Siempre empieza su cocción ahí Por hoy ya nos espera agua fría Ahora con nosotros Papa Hermana ¡Ya eres mexicana! Papa Hermana ¡Ya eres mexicana! Así es Llega con nosotros la papa Y una vez que está acá Recordad simplemente Tenemos en cuartos para ser mucho más ágil La producción y también ya sin cáscara Pero es momento de un requisito legal fundamental Porque ¿de dónde es la papa originalmente? Peruana Peruana Muy bien Y el papa argentino Ustedes podrían creer que en esta cocina es una payasada decir eso Pero no Todo tiene un fondo histórico y geográfico Todo es una payasada Ahora, por favor, controlate Capi ¿Qué hacemos? Una vez que estamos acá ya con la salsa, agua y la papa Entonces sí le prendemos al calorcito La dejamos cocinar hasta que esté suave Aproximadamente, familia, usted ya lo sabe Unos 15 a 20 minutitos a partir de que suelta su burbuja violenta ¿Va? El hervor Ahí está Y podemos Puede ser el tenedor Cuando se cae O también un cuchillo de esos pequeñitos Y dejar que caiga quiere decir que está perfecta Pero bien hecho, Patricio Siempre tiene un comentario tan exacto Mientras tanto Una vez que andamos acá ¿Qué vamos a...? ¡No! No puede ser ¿Qué es lo real? ¿Sabes qué? No le das caso Vámonos de locación Sí, vámonos de locación Un lugar muy especial para relajarnos y quitarnos el estrés Porque es momento de machacar ¡Dale duro! ¡Dale duro! Eso, eso, mi Penélope ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro machacador Y ya sabe, momento terapéutico Porque simplemente vamos a dejar que el machacador Atraviese perfectamente ¿A quién? A la papa Ahí está No requiere tanto esfuerzo Y no requiere que esto esté pulverizado No, ya lo sabes Simplemente unos llegues Unos llegues buenazos Y de esa manera seguimos con este tema No es para matarlas No es para matarlas Pero lo que hay que darle llegues simplemente Ahora, después de este spa Se convierte en una fiesta Sí Porque ¿Quién viene con nosotros? Esa hojuela mañanera Nos acompaña de esta forma Y no solo eso Sino también viene con nosotros Un queso Que grita fuerte ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! Cotija, cotija No, Capi Queso cotija, por favor Queso cotija Además de esto También llega con nosotros Un clásico sanduichero ¡Jamón! ¡Jamón! ¿O pavo? Pero ¿sabe qué? Sí, jamón puede ser bien De cerdo, de pavo Pero el punto acá Es que esté en cubitos Eso sí me parece Que lo hace ver mucho mejor Ahora, no solo eso Sino también pegamento Del sabrosón ¡Huevos! ¡Huevos! Eso, Mariano Y material de construcción ¿Qué será el material de construcción? ¿Sécula? Cementa Harina de arroz Harina de arroz Que le va a dar estructura Que su sal y su... ¡Pimienta! Integramos perfectamente Jovenaza, jovenazo Hasta tener que Hasta tener una Pues sí Una mezclita muy compacta Bien integradita Ya lo sabe Y ahora sí Para las mamás Con amor Tortitas de papa ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Lo que hice fue ponerme aceite 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 porque ¿Qué va a suceder? Que no se pegue Mi Charlie Eso, mi Charlie Para que no se pegue Mi patito Como siempre dices Bien Y después de esto ¿Qué hacemos? Ya sabes La clásica bolita La vamos a juntar perfectamente Y una vez que ya esté En ese estado bolita Simplemente La vida es dura La vida es dura La vida es dura Y en ese momento Entonces sí El sonido es impensable Efectos especiales Efectos especiales Y vean nada más Qué bonito estoy de mi tortita No es por nada Ahí está Qué bonito Bien Es momento de que suba La temperatura Porque ahora sí No solo flor No solo flor Tiene exclusivas Ahí le va La salsa con la que mi abuela Enamoró a su nuevo novio boxeador Ahí va Tiene caca Jefe de jefes Anda con el canelo Casi, casi ¿De qué se trata? Tomate Tomate Cebolla La doña de la cocina mexicana La cebolla Chiquito papá seductor Ajito No solo eso Sino que su realeza Su majestad El aguacate El aguacate Ah, chiquitito papá picante Serrano Serrano Y después de esto Nos vamos directamente Con requisito legal La sal A licuar Pero sí le adelanto Algo fundamental Que es la textura Que a mí me gusta Que espero que le funcione Así le va a quedar a usted Por tan solo 22.76 pesos por persona Esta receta De tortitas de papa Y avena ¿Me puedo quedar con esta salsa? Por favor Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí Abajo en el botón ¿Eh? Así nos separan los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!